Buenos días amigos, Henry Aldana, sí, sí, yo sé, yo sé. Ya me dijeron que en Washington hay un frío espantoso. Gracias a Dios yo estoy aquí al otro lado del país, en la costa oeste, y estoy disfrutando de un clima fuera de serie. A las 7 de la mañana aquí en California, en Manhattan Beach, está aproximadamente 60 grados esta mañana. Está un poquito frío para el resto del día. Pero de todos modos estoy aquí para recordarte de que el empresario libre solo quedan dos semanas y media. Y yo quiero invitarte y darte permiso y que tú sepas de que tú también puedes, de que tú también puedes ser un empresario libre, de que tú también puedes tener la libertad, no solo la libertad de hacer lo que quieras, pero la libertad de vivir como siempre has soñado vivir. El empresario libre es acerca de darle a los empresarios la libertad de descubrir sus verdaderos dones y talentos. A la misma vez, construir su negocio alrededor de esos dones y talentos. Ganar más dinero atrayendo a los clientes correctos, los clientes que te pagan bien. Y a la misma vez, puedes duplicar tus ganancias y tus ingresos y triplicando tu tiempo libre. Por eso es que estoy acá, para invitarte. Y es hora de que tú también tomes acción y decidas hacer algo diferente en tu vida. Vas a aprender mucho. Vas a aprender mi fórmula de siete pasos del empresario libre. Y créeme que vas a aprender lo que necesitas saber en los nuevos tiempos. Es tiempo de ganar, pero vas a tener que cambiar el juego. El mundo ha cambiado y la manera de vender ha cambiado. La manera de crear riquezas ha cambiado. La manera de influenciar a los clientes ha cambiado. La manera de hacer las cosas ha cambiado. La manera de financiar los negocios, todo ha cambiado. El juego ha cambiado, es una nueva plataforma. Lo que conocíamos hace cinco años ya no existe. Por eso es que queremos que tú como empresario, yo quiero enseñarte a ti mi fórmula. La fórmula de siete pasos que vas a aprender. Independientemente que vengas al seminario o no, yo tengo un video que quiero compartir contigo para que lo veas. Puedes ir a www.empresariolibre.com y ver el video. Ahí te vamos a enseñar lo que necesitas hacer. Yo estoy aquí para invitarte una vez más, porque tú te mereces. Yo no sé cuál es tu visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Y si tú sabes lo que quieres lograr, es el momento de tomar acción. Te espero en el Seminario del Empresario Libre. Nos vemos febrero 27, 28 y 1 de marzo. No te lo pierdas, es para ti. Henry Aldana, nos vemos de regreso en Washington mañana. Chao. Chao.